Bueno, yo creo que estamos en una situación en la que el fracaso de la reforma eléctrica nos ha dejado un miseléctrico dependiente del exterior, obsoleto, caro y contaminante. Es un mercado mayorista, claramente pensado para el gas y el carbón, o lo que es lo mismo para las grandes eléctricas que son las propietarias de estas centrales térmicas. Desde 2011, el Gobierno del PP ha echado la culpa a las renovables y ahora resulta que la culpa de los altos precios de la luz la tiene el gas. ¿En qué quedamos? Centro mi intervención en el gas porque es una apuesta estratégica que han hecho los sucesivos gobiernos. Hablamos de miles de millones de inversiones en infraestructuras, gasoductos, almacenamiento, regasificadoras, ciclos combinados, inversiones que se han hecho con una previsión de incremento de la demanda que nunca se ha dado, inversiones que estamos pagando en nuestra factura energética, a pesar de que el Real Decreto 13-2012 paralizó la construcción de las nuevas infraestructuras y del déficit de tarifa que, según la CNMC, continúa, perdón, el déficit del sistema gasístico sigue aumentando. Hay nuevos proyectos como el almacén gasístico de Doñana. Mi compañero ha expresado la preocupación de la disponibilidad de las centrales que reciben pagos por capacidad, así que me voy a centrar sobre todo en la preocupación de nuestra dependencia del gas argelino. Ha mencionado las dificultades o el corte de suministro en Argelia. Se conocen las razones para ese corte. Tiene el Gobierno conocimiento de que haya buques o navíos gaseros que hayan sido desviados de destino, que es una práctica habitual cuando el precio sube. Iberdrola ya lo hizo en 2002, desviando barcos metaneros a Estados Unidos, porque allí era mucho más rentable. Y esto es una cuestión que nos preocupa. Nuestro mercado energético está en manos de fondos de inversión privados. Es lógico que busquen la mayor rentabilidad para sus accionistas y dónde queda el compromiso por la seguridad energética en este país. Me gustaría conocer su opinión a este respecto. El impacto económico de nuestra dependencia del gas de los mercados fósiles. Ha hecho el Gobierno una previsión de impacto en la balanza comercial. Ha hecho el Gobierno una previsión de impacto en el aumento de emisiones y, por tanto, de nuestros compromisos climáticos. Y, como conclusión, qué medidas va a tomar el Gobierno para alimentar el impacto en el precio de electricidad de nuestra dependencia del precio del gas y del carbón y cómo va a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles del gas y del carbón, notablemente. Muchas gracias, señor presidente.